Porque atención, atención que la asociación de jueces más importante, que de España la mayoritaria, la APM, niega que la ley de amnistía tenga encaje constitucional aunque se adorne con doctrina del Tribunal Constitucional. Escúchenlo. La proposición de ley de amnistía ataca varios principios. Primero a la separación de poderes, porque pretende anular y dejar sin efecto decisiones judiciales. No tiene encaje constitucional, por más que se quiera adornar el preámbulo con doctrina del Tribunal Constitucional extractada de resoluciones que dicen expresamente lo contrario. Pero ataca sobre todo a un principio esencial que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Eso no se nos debería olvidar. La ley de amnistía lo que crea es una clase privilegiada y da una patente de corso a los políticos para poder delinquir y sin ningún tipo de consecuencia. Porque vendrá otro político que ahora te indultaba, hasta ahora te estaban indultando, ahora ya va a ser mejor. Te van a amnistiar y van a decir además que el delito ha desaparecido. Al resto de ciudadanos les vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la ley. Al resto de los ciudadanos les obligaremos a cumplir la ley penal, pero sin embargo, si eres político vas a tener suerte y el delito se va a olvidar y el Estado te va a pedir perdón además y va a decir que no ha existido ese delito. Esa es la sustancial diferencia. Pues ole por esta asociación de jueces, amigos, y ole por el poder judicial que está en guerra, que ha declarado la guerra el sátrapa de la Moncloa. Y el sátrapa de la Moncloa, amigos, está que tiembla. No esperaba que las jueces se enfrentaran, creían que el poder judicial ya lo tenía manoseado, tenía a punto de caer. Pero aquí tenemos una nueva barrera de resistencia contra las hordas del mal. Pero ojo, que en este jueves negro contra Pedro Sánchez, en este jueves negro, en este jueves donde ha sido vapuleado por todo el mundo, por Israel, por Italia, por los jueces, por los empresarios, por todo el mundo, menos por el que se tiene que poner los pantalones, Pues atención, que críticas sin precedentes del expresidente del Tribunal Constitucional a la amnistía es un desafío al orden constitucional. Un expresidente del Tribunal Constitucional dando la cara y diciendo que esto es una aberración jurídica y un asalto al Estado de Derecho. Escúchenlo. La amnistía, entre las competencias que la Constitución atribuye al Parlamento, cabe el dictado por este de una ley de amnistía. Como es obvio, ya se ha dicho que soy laboralista, no soy experto en el tema, pero tras haber leído a la doctrina constitucionalista y publicista más solvente, y aquí tenemos a Jorge Rodríguez Zapata como un exponente de ello, creo que la respuesta adecuada a estos interrogantes es que no. Contrariamente a lo que sostiene la falaz exposición de motivos de la proposición de ley, la Constitución no concede a las Cortes Generales un poder omnímodo, como ocurre en el Reino Unido, sino el que expresamente establece el artículo 66.2 de la Constitución, a saber, ejercer la potestad legislativa del Estado, aprobar sus presupuestos, controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que le atribuya la Constitución. La amnistía, la facultad de amnistiar, supone una invasión por el poder legislativo en el ámbito que la Constitución reserva al Poder Judicial, que es al que corresponde en exclusiva juzgar y ejecutar lo juzgado. Pues ahí tenemos, amigos, más claro el agua. El Parlamento tiene sus funciones, tiene sus competencias y no puede tomar las competencias del Poder Judicial. Y la amnistía directamente es que anula el Poder Judicial. Y esta amnistía es un auténtico atraco a la democracia española. Pero sigamos, porque el tsunami que ha recibido Sánchez, la cantidad de bofetadas que ha recibido hoy, hay que completarla con el que el Supremo ha anulado el nombramiento de Sánchez a Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, al considerar que no cumple con uno de los requisitos que exige la ley el de ser jurista de reconocido prestigio. La Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso presentado por la Fundación Hay Derecho, determinando que Valerio solo cumple uno de los requisitos legales, el de tener experiencia en asuntos de Estado. El alto tribunal estima así que Valerio no cumple con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. La sentencia, ponencia del presidente de la Sala, Pablo Lucas Murillo, estima así dicho recurso. El Gobierno aprobó en octubre de 2022 el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado, que sustituía en el cargo a la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Muchas gracias. Sírvase la nueva presidenta a ocupar el asiento que le corresponde en señal de... Pues ahí lo tenemos, amigos. Pero ¿qué ha dicho el hombre que le falta oxígeno en el cerebro? Escúchenle a Bolaños. Escuchen a esta declaración chavista atacando al Supremo directamente y diciendo que el Supremo está poniendo en duda o que determinadas entidades privadas pues le quiten competencias al Gobierno. Esto es el colmo de los colmos. Lo que le está diciendo es que no cumple la ley directamente. Bolaños. Bolaños. Escúchenlo. Hemos conocido efectivamente un informe del Consejo General del Poder Judicial y hemos conocido también una sentencia del Supremo. Le digo, pues en relación con la sentencia del Supremo, por ejemplo, pues mire, creo que Magdalena Valerio está haciendo un gran trabajo como presidenta del Consejo de Estado. Creo que tiene una trayectoria muy dilatada, tanto como funcionaria de carrera, como responsable dentro de su carrera funcionarial de determinados puestos directivos. Ha sido consejera autonómica, ha sido ministra, que le permite tener un conocimiento muy profundo de la administración y también del derecho. Y eso se está demostrando en su labor en el Consejo de Estado que está siendo una labor magnífica, aceptada y absolutamente reconocida por todas las personas que tienen contacto con el Consejo de Estado. A partir de aquí, pues respetamos la sentencia del Tribunal Supremo. Por supuesto que la respetamos, pero no la compartimos. No la compartimos porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado. Y en segundo lugar, porque la trayectoria de Magdalena Valerio es una trayectoria de rigor, de profesionalidad, de conocimiento de la administración y del derecho que no solo le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado, sino que lo está demostrando haciendo una labor magnífica al frente del Consejo de Estado. Pero bueno, este Sacamanteca, ¿qué película está contando? Es que es increíble. Sí, claro, uno de los requisitos es ser una persona de conocimientos del, digamos, del Estado, que sí lo cumple la señora Valerio. Pero le dice al Tribunal Supremo, considera que la exministra socialista no reúne el requisito legal de jurista de reconocido prestigio. Pero si no lo reúne, lo que pasa es que quieren meter, estos están acostumbrados a meter en los puestos más importantes del Estado, meten a un burro, meten a un cerdo, meten a lo que sea y les sale bien. Y ahora, por fin, la justicia está diciendo, hasta aquí ha llegado. Hasta aquí ha llegado, señor Otomón. Bueno, es que estamos hablando del Consejo de Estado, donde el reconocimiento y el debido prestigio, no, vamos a ver, yo no voy a ser quien sepa las competencias de esta señora, señorita o lo siguiente, ¿no? Pero el problema no es este. El problema es que para ser presidente del Consejo de Estado necesitas este reconocimiento y reconocido prestigio, además. Porque eres el presidente del Consejo de Estado, órgano fundamental dentro de lo que representa el Estado y el Estado español en este momento. Pero claro, como esta gente todo se lo quiere cargar, quiere utilizar sus piezas, antes lo estábamos hablando con Lola Delgado, antes estábamos hablando de lo que ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial con el referente a la Fiscalía y ahora hablamos del Consejo de Estado. Es que están poniendo sus piezas para, de esta manera, acabar precisamente con la estructura del Estado. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Ya no es ni siquiera la misma estructura del Estado, del Consejo General, de la Fiscalía o del Consejo de Estado. El problema es que se está yendo directamente contra la Constitución y se está yendo contra el artículo segundo, que es la Unidad Nacional, y se está yendo contra el artículo 14, que representa la soberanía nacional y que además se está invadiendo directamente el artículo 62 porque no se pueden dar indultos generalizados, persos amnistía, porque la amnistía no existe. La única forma de aprobar una ley sería en virtud del artículo 92 de nuestra Constitución a través de un referéndum consultivo, repito, un referéndum consultivo, nunca una ley de punto final como es una amnistía que es lo que nos quieren hacer entender para diferenciar, bien, como decía la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuál es la diferencia entre los políticos y el resto de los españoles. Porque a eso vamos, el golpe de Estado de los políticos. Ya está bien, no lo vamos a aguantar, repito, no lo vamos a aguantar, y esto no puede seguir así, y vais a caer pieza tras pieza, porque por nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, y a vosotros os va a agotar la legislatura, porque vosotros vais a ser los que vais a perder, y nosotros vamos a ser los que resistiendo vamos a ganar.